Quiero aprovechar el espacio para comentarles que el día de hoy la administración departamental en cabeza del ingeniero Renson Martínez y su programa de gobierno Arauca Mejor adjudicó el contrato de transporte escolar, el cual está por una vigencia de 165 días de calendario escolar y un presupuesto de 50 mil 418 millones de pesos. Esto es una noticia bastante importante para el departamento, teniendo en cuenta que estos niños, estudiantes, niños, niñas y adolescentes del área rural de los siete municipios se van a beneficiar de este transporte escolar. Es un gran paso que la administración ha dado el día de hoy y que de primera mano quería compartir con ustedes, honorables diputadas y diputadas, teniendo en cuenta que esto fue un acto que se dio hace pocas horas, se emitió como tal el acto administrativo por medio del cual se adjudica este importante contrato. Darles las gracias nuevamente, porque ustedes han sido un apoyo para la administración. Ustedes, en medio del control político que ejerce, han hecho que nosotros también demos pasos gigantes en esta administración departamental. Gracias, y así las cosas, como delegada del gobernador, doy por instaladas este tercer periodo de sesiones extraordinarias.